hola mundo ganas aquí se escucha sí sí se escucha ya muy bien estoy cansada estoy cansada porque ya tocó ir a la oficina así que como estoy con poca energía pero el lunes de arte el lunes de paspartado eso básicamente no me acuerdo ni que me queda señor en el parque de veras tengo que ser la bandera ajá yo lo siento por supuesto aunque el parque momento y lo vienes a ser responsable de mantener el parque en forma yo no porque es adiós yo no tengo nada que ver con acusaciones me falta alguien voy a hablarle a esta gente de no usted que me dijo en ropa rara papá quiere que me una a su sueño de pesca me parece tedioso en otros planes me ha puesto en marcha estoy segura que alcanzar el éxito ok adiós me da risa la traducción de este juego no sé si en inglés los diálogos son igual de toscos pero es divertido hola grillo por qué estás sonriendo porque estoy feliz o ser feliz no tiene sentido que te pasa por supuesto que tiene un sentido la plaza está perdido me parece da igual a qué más tenía que hablarle no me acuerdo hola en la regla del castillo de arena amigo ya no podemos ser abuelos no podemos ser amigos el abuelo dice que sólo puedo ser amiga de artistas reales y los artistas reales tienen un estudio tengo que tener un estudio rayos y tiene el cargo de diseñar la bandera a de veras a mi esposa finalmente ha encontrado un azul vexilógrafo qué palabra es esa vexilógrafo que significa ok vale gracias por explicar fabricante banderas lo leí en una revista mientras estaba ahora en el océano orlántico me preguntan nuestras glorias tradicionales marinas deben ser centrales en la bandera pero bueno por supuesto que estaré ahí que en clase de esposo no estaría presente en el momento de gloria de su esposa haré lo que pueda bien ok ahora tengo que dibujar está la bandera no acuerdo que era eso tampoco me acuerdo que era esto ni lo que era esto no sé cuál es la bandera es un fénix de verdad no lo he vendido interesante no tengo ningún canvas que sea como una bandera no no quería hacer eso permiso vamos ya preguntemos la señora ya si hablé con todo el mundo para ponerse a trabajar aquí está la bandera por favor trata de tapar el beca intento de ver a mí ok y ahora sí me acordaba que me había pasado esto la vez anterior a todos te voy a dejar vendiendo esto está vendiéndose fénix mientras tanto tomen un fénix tengo una bandera ok guau vale aprecio el arte bien me compraron a peter nice ya ver esto ok vale voy a partir por pintar todo blanco porque no me gusta que se vea el color del papel no con crayón claramente creo que voy a dejar una bandera las banderas usualmente son como iconográficas no tenía que tener no acuerdo que tenía que tener tenía que tener que tener algo de mar y que más hay un momento no le puedo preguntar a la gente no es ya qué dijo esta niña no no me dice no ok son y lista tal vez está también lo sea ya no dice nada y esta niña es la que no quiere ser pescadora adiós no tengo la información que necesito y eran tres cosas que no recuerdo demonios las podría googlear pero me da flojera todo bien con el stream a todo esto grillo y y y serán las tres cosas ah voy a google mi mente no dejo en paz y no lo google o de maneras tengo el teclado y atrás esto sería más para guardar guau filo bandera te quedé dos pero ok has portado 2 pero que es un poco de cualquier cosa momento no ajá existen switch o no sé que está este juego para switch pero como juegas de la switch king como no está no sale la cuesta a ver si es que algo que no sea un vídeo no quiero ver un vídeo pues hay perdón no s hay lo siento son ya fresca tiene que tener negro de representar el océano ya esto era gracia eso era todo lo que quería saber entonces tiene que tener negro ok la vez anterior me acuerdo que hice una orca porque las orcas son negras que otra cosa puedo hacer que tengan negro qué pokémones hay que tengan el color negro ya ver si quiero que sea fresca mi intuición va a ser ahí no sé dibujar líneas rectas me encantaría tener un bote de pintura vamos a hacer como estás al revés ya como se ve ilugia a ver se ve ilugia tú 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 no es el pokémon de memoria me gustaría pero no sé los días ahí está ahí está un momento vamos a poner allí una imagen en la dota manos en las alas ahí los terceros más bonitas demonios porque hay olugia a negro cuando existió olugia a negro no, no me suena porque no es de los rosados ahí está como el logo de uno de los pokémon creo voy a intentar dibujar eso voy a intentar dibujar eso no, el shiny es rosado es blanco con rosado pero hay algunos dibujos que tienen un lujia negro será un invento de fans? a los fans les gusta inventar muchas cosas lo que no me gusta de lujia es que es muy gordito como chonky como que tiene guatita pero ya, a ver qué sale voy a intentar hacer el ah fallé ah, obvio que fallé por si es que soy inmensa no puedo hacer esto a ver si es interesante la forma en que lo dibujan allí a ver es así y Gale of Darkness es un juego de de cubos what? en serio? y es como de verdad? es de verdad? vamos a dibujarle la forma primero del cuerpo porque es más fácil y este es como panzoncito de aquí una y un dedito ahí y aquí hay otro dedo 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 es es como una mano gigante y de aquí esta sigue con la golita para allá me comió las patitas no sé si me gusta esto pero es lo que tengo em... debería delinearlo Ah, pero tengo que hacerle Todas las formas primero Entonces, un momento Tiene No se va a ver eso ¿Se le está? Así Ups Como más derecho Y es mi interpretación No es que no sepa dibujar Esto tiene como una cosita Ah, es como así Después voy a pintar eso Este también es como así Es como un avión ahí Me faltan las patitas Mucho más grueso, puede ser Uso las patas Tiene como eso ahí Oh, está muy grueso esto Vierte a sus patas, sus dedos Un cuadrado, nunca lo había notado Tengo una patita así Ay, no me gusta esta pata Y de hecho no debería ir ahí Esto es más derecho Ahí No, no hay que dibujar esto con negro Lo estoy dibujando con café Bueno Con negro No sé dibujar esta mano No, no No es como que uno tenga que saber dibujarlo Igual Pero Ahí está Patita Una patita A ver Voy a pintarlo blanco primero Tengo esa sensación Después pintarle las otras cosas encima Y después hacerle la línea Porque si no Tengo la sensación de que quedara todo mal Pero tal vez se quejen Porque no tienen suficiente negro Tal vez Lucia no es el mejor Pokémon Para dibujar en esta sensación En este caso Me arrepentí No voy a dibujar la Lucia No, porque me pidieron negro Y esto no tiene suficiente negro Es más bien blanco ¿Qué Pokémon hay que tenga negro? Que tenga harto negro ¿Pangoro? Puede ser ¡Wow! Un crooks ¡Hola! Se la guió un poco ¡Ah! Puede ser Puede ser Pero qué raro Porque había streameado esto En un computador más rasca A ver Voy a intentar cerrar un par de cosas ¿Qué más puedo cerrar? Esto Ay, tal vez debía haber reiniciado Bueno, voy a cerrar el Discord No creo que aporte mucho Pero Es lo que tengo para cerrar No tengo mucho más abierto Son del PC y no del juego ¡Ah! A lo mejor lo que estaba laggeado Era mi mente Es posible No sé qué dibujar No sé No sé nada Morir De Ya, no, esto Ay Aprendí todas las teclas del universo Perdóneme Esto Ya, a ver Tut Eh Un Pokémon que tenga color negro Aparte, panguro Un unknown Ah, no había pensado en un unknown ¿Pero qué letra me sirve? Una F ¿Cómo le unó a un F? F F F en el chat Ah, de veras que tiene como Ya, ok, ok, ok Vamos a hacer eso Ah, pero tendría que hacer esto al revés Ya, ok Ya, un momento Voy a pintar todo azul Y voy a pintar el celeste para arriba Tengo que hacer una bandera Vamos a hacer esto Ya, bueno Voy a hacer esto No era lo que quería hacer Pero es lo que quedó Listo Y voy a dibujar un unknown Esto ya Esto es fácil Una pelota Ups Una pelotita Como una llave Este mono me da risa Y tiene como patitas Y básicamente Tiene una pelotita aquí Ahí Y un puntito Y vamos a Ay, no, stop Si no, me tomaba mi remedio para dormir Porque hoy día estoy cansada Me tocó ir a la oficina Fue un día de ir a la oficina feliz Pero Pero agota igual Entonces Obviamente estoy súper cansada Y de hecho fue divertido Porque Realmente cuando voy a la oficina Suelo ser poco eficiente Y como Ehm Si A ver Y como Sentir que no rindí tanto En el día La verdad es que El día fue un día bastante eficiente No me puedo quejar Un poquito más grueso No sé dibujar Perdónenme Pero eso Hoy día fue un día eficiente Como pocos Al final le pinté igual blanco Ya, bueno, fino Quedará así Listo Tenemos una bandera Y tiene un Pokémon Ahí está todo mi esfuerzo ¡Umbreon! ¡Ah! Pero me lo dijeron muy tarde Y hay un Hell Unknown Veamos cómo Si les gusta La vea anterior No creo que les había gustado No creo que esta tampoco les guste Pero Pero es la bandera Que van a tener Ok Pizar bandera Ahí está Ok Veamos Qué dice la gente ¿Qué me pareció el tanquecito? Está bacán Me gustó Me gustó mucho Cómo te quedó Veamos Mira, no le gustó a LOL Por fin, una buena bandera Banky no ama A Banky no le gustó No se sorprende Aburría como siempre Oh, ya le puse negro Necesitaba más negro Demonas Opiniones divididas Págame Me encanta lo que hiciste ¡Yay! Me pagaron dinero ¡Yay! Nos vemos Ah Eso Me gustó el tanquecito Tiene más detalles De los que habría hecho yo Pero por una cosa estética Más que por Por tanquecito Encuentro que como tanque Está la raja Mmm Uy Tecito Mmm Au Me pasa que Tengo Voy a poner el termómetro Tengo la casa No, no tengo la casa llena Pero tengo dos vasos térmicos Que son bacanes Porque mantienen mi té caliente El problema es que mantienen mi té caliente Porque resulta que Yo soy ese tipo de gente Que no se puede tomar las cosas Si están a más de 60 grados Bueno, a más de 65 grados Celsius Y me muero Me quemo la lengüita ¿Estás en el museo? Ah, sí, sí Bla, 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 bla Adiós Necesito más dinero A ver ¿Qué cosas tengo que hacer? Este juego a veces me confundo un poco Porque Como que Hay Graffiti Banky baterista Eh, grafitero Graffiti A Banky le gusta La tienda de Ben Ok, los punks Sí, Banky le encantan los punks Origen Ok, adiós 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 Como que Eso, me pasa que Tengo vasitos térmicos Que mantienen las cosas Con calor Pero que por el otro lado Tienen la desgracia Que Que Como mantienen las cosas Con calor Entonces no puedo Nunca Tomarme el té Entonces tengo un Hola No saco ¿Cómo le va? Tengo un Termómetro De esos termómetros De cocina Y se lo pongo al té Para saber a qué temperatura Está Porque O si no Me quemo Adiós ¿Cómo que marinero De agua dulce? Oye ¿Qué te pasa? Que falta de respeto No puedo Aceptar ser tratada así ¿Cuánto me cobra Este señor Por ¿Cuánto me cobra Por mi tienda? Esa era mía Por 1500 Ahora no Perdón Me falta la mitad ¿Pueden creer que todavía Estoy con tos? Ya igual es mi culpa Porque no he sido tan dirigente Con 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 la toma de remedio Como que podría ser Más dedicada Y tomarme los remedios Más obedientemente Pero eso me olvida Veamos Nada utilidad Bu Ya a ver Hábleme Señor Mister ¿Tiene alguna misión Para mí? Adiós Ok Vale Adiós Nos vemos Sí Es bacano Usar un termómetro De cocina Para medir la temperatura Del té Así no me quemo Ya sé Que entre 67 Y 65 Está perfecto Ah Lo hiciste un poco Pensando en el juego Hydro Thunder Ah 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 Entiendo Entiendo Eh Quedó más sencillito No jamás Jamás me tomarán los remedios Ya que paquete Ay no sé De qué está hablando Señor Esto Ah De veras Ya me acordé Esto lo hice Off stream Más encima Adiós Que le hablé así como De pura curiosidad Y fue como rayos Ya a ver Había uno de estos ¿Era este? Lost painting Ah Sí Eh Que perdió una pintura Quiero Esto ya lo hice una vez Y lo voy a hacer de nuevo Ah Déjenme buscar Sí Hay solo Una respuesta correcta A esta pintura Esto Esa Es la única respuesta correcta Así que no me voy a conformar Con menos Tú 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 Voy a borrarlo Y lo voy a hacer de nuevo Porque soy bacán Esto ya A ver Vamos a hacerlo con formita He aprendido a jugar En este juego Y que tengo que hacer Formas primero Entonces Mmm Tiene manitos Blanca Tal vez no es tan buena idea Que el fondo sea blanco Mmm Tal vez debería ser verde El mejor contraste Ya Entonces ahora vamos a ver ¿Qué quiere ser? ¿Cómo ese color? A ver No No Ese color no Esto Ah ¿Sí? Mmm No Ya bueno La vamos a hacer café ¿No? Debería ser café En teoría es rosada No café Pero Puto Ya La vamos a hacer con los caquitas Nada que ser Ah Me equivoqué Chale A veces me pasa Perdón Ya bueno Mientras dibujo esto ¿Qué les puedo contar? Hoy día fui a la oficina No De hecho es más interesante Contarles ayer Ayer Fui a ver a una amiga Lejos A Wynn Wynn es una Para los que no viven en Santiago O no conocen Santiago Wynn es como Es como una localidad Que está cerca De la ciudad Pero a la vez Está fuera De la ciudad Entonces Eso lo hace Lejos Y cerca Como que quedó muy grande No me gustó Perdónenme Hacer más chiquita Lo voy a hacer Esto más chiquito también Debería ser así Este es el tipo de cosas Que cuando chica Podría haber aprendido A dibujar de memoria Pero no lo hice Y ahora lo estoy lamentando Jeje Y ahí Tiene como eso ahí Ahí Algo así Ok Ah Y necesito hacerlo Las manitas Una manito Ahí está La otra manita Entonces ahora Tengo que pintarle los puños Un Dos Tres Cuatro Después lo dibujo encima Ahí tiene como Un Ni me voy a acordar Que es lo que hice Jejeje Y dibujar Dibujar encima Hacer un cacho Pero bueno Y está Esto Y después las patitas Que son como así Como patitas de Kirby Pero Tiene más detalles Y Estas tienen como una suela Algo así Le saqué una foto A algo O no como Que le saqué una foto A algo Hice algo Rayos La periferia Así Algo así Bueno Mi amiga vive en Wayne Y el tema es que Como vive tan lejos Nos juntamos poco Pero Ayer la fe Y Y hoy Como dice la canción Andar en tren Es de lo mejor Pero Pero Pucha que largo El pique Como Se siente tan lejos De la ciudad Se supone que se va a cambiar De casa Eventualmente Se supone Yo espero que lo haga Francamente Para poder ir a verla Más seguido Porque Oye que ecuático Lo lejos que está Ahora Igual es bacán Que existan los trenes Oh No sé dibujar Como que Entretenido andar en tren Es curioso Porque siento que Es como Otra Como que me sentía En otro país Eh Como que no es Al Santiago Al que estoy acostumbrada Entonces Se siente curioso Y divertido A la vez Entonces Igual es bacán Pero Es raro Como Como que hay algo Que está tan cerca Y a la vez Tan lejos De la ciudad No sé si me explico Ayer pensaba en eso Además que ayer Hacía frío Entonces Ahí estaba yo En medio de la noche Como a las 7 O 8 Cuando venía de vuelta Ah porque Fuimos a jugar Este juego Que El juego Que le gusta mucho Y siempre que la voy a ver Me pide que se lo lleve Que se llama Reyes Es un juego de mesa En el que básicamente Hay que destruir a los reyes Eso se trata Eh Pero claro Como que nunca hemos podido ganar Porque el juego es difícil Y Eh Eh Como que Me da mucha risa Porque ella es súper picada Ay como que le hice la mano Para el otro lado Pero Filo da lo mismo No sé dibujar mano Ya está Ups Y Y eso El tema es que Mientras estaba en el tren Me pasó una cosa muy curiosa Esto tengo fotos de evidencia Ajá Pero me da un poquito De vergüensita Mandarla Porque pensé Hoy me desearía mucho Si mando esta foto Que Estaba ahí yo En el tren Ayer A las siete y tanto Ups De la tarde Eh Como Esperando El tren A que viniera De Buena Santiago Y Y Y apareció un gato Un gato Random Que en mi vida había visto Y se sentó en mis piernas El pato Y fue como Hola Que bueno que estás aquí Humanas Me cariño Y yo pero gato Yo tengo un gato No lo puedo ser infiel Yo fui infiel A mi gato Y le hice cariño A este otro gato Hasta que llegó el tren Y hoy estaba bacán Porque hacía frío Y este gato Estaba calentito Así que me ayudó A pasar el frío Y creo que yo también Le ayudo a pasar el frío Creo que fue una ayuda mutua Pero igual me dio risa Gato patudo ¿Qué se cree? Así como llegó Con permiso de nadie Ah Se me olvidó Hacer esa luna Ya Ese es mi pobre intento Es un intento triste No sabe en qué lugar Está claro Así que eso Esa fue mi micro aventura Ayer Y jugamos rey Y perdimos Como siempre Como dice que el dicho Jugamos como nunca Perdimos como siempre No debería haber hecho eso Jaja Bueno Vamos a decir Que está como hacia abajo Nomás Me olvidé hacerlo Una línea ahí Algo así Ok Y Se me olvidó Hacer una línea Y sale Con mi pulso increíble Me dio risa Hoy día Vi a una colega Usando una Una tableta Para trabajar Y yo así como Hoy Yo podría usar Mi Hubion Para trabajar Pero Me da cositas Es que como que Me da cosa Llevarla Igual Antes la conectaba Al notebook De la pega Pero el me doleseo Porque como es un Mac Hacerla funcionar Igual es hueveo Hubio Mac Y que es así Vamos a tirar esto Un ser así Y ahí No Se ve que hay algo debajo Ya bueno Era Este fue mi intento Era esta ¿Verdad? De los paintings Wow Con esto me salvas Ok Yay Me dio un pincel Viejo Que se perdió En el correo No te sé No se enterará El señor Bosman ¿Verdad? No lo sé Y aquí está Vamos a hablarle A la gente Debería que ella Se llama Olor ¿Qué? Ah, sí Hola No Uf Autoestima salvada Adiós Tengo que averiguar Lo de los grafitis Del parque A ver Ah, los carteles Ah, de veras No, no, no Espérate Ahora la revolución Adiós A ver Veamos Tengo que hacerle un cartel Creo que es este Mmm Eso se ve como un dibujo De Banky En verdad No Esto es No Tengo que hacer un cartel ¿Cuál será el cartel? ¿Qué tengo que hacer? Era ese Que no tiene título O para que ya lo limpie Y tenía algo abajo Demonios Hay que hacer este pincel Uf Qué extraño La textura Uf Y como que Deja con donde irá ¿No soy yo? Qué choro Qué pincel Más raro Ok ¿Qué más podemos hacer Con este pincel? Ok Ah, no puedo deshacer eso ¿Cómo que el papel Tiene ese brillo? Qué cosa más rara Ok Ah Tengo que hacer un cartel Mmm Hola Agni ¿Qué tal? Oh Mi mano Acima a cualquier lado Uh Estoy bailando Estoy Bailando en Passport Out ¿En cuánto está mi...? Oh, se apagó el termómetro ¿En cuánto está mi té? Quiero tomarme mi té Ya está en 66.5 Ahora no me voy a quemar Jaja Saliendo de clase Oh, qué agote Yo mañana tengo clases de inglés Y me quejo porque Me quejo de llena Porque tengo que ir a la oficina Entonces voy a tener que tomar Las clases de inglés allá Y Siempre me da flojerita Que darme tiempo extra en la oficina Pero lo positivo Es que me salto a la hora punta Porque voy a saltar Salir No saltar Salir como a las 7 y media Entonces Teóricamente debería saltarme a la hora punta Capaz que me puedo volver en En micro No sé Como que Me pasa un poco Que la micro Para mi casa Hay una micro Que me sirve Que es como paralela al metro Es súper cómoda Pero Pero es lenta Sobre todo porque Bueno, calle Y porque no tiene vía exclusiva Entonces Se va con el taco Entonces cuando es la hora del taco Va llena y va lenta Y es como Oh, qué pasa Pero cuando no Me voy a sentar todo el camino Igual es piola No sé si No sé Yo creo que me voy a devolver En metro mañana Aún me quemé igual Demonios Ya bueno Dejémosle yo un rato No sé qué hacer con esto A ver ya Le voy a pintar el color Va a pintar de este color Ay, mira Y hace lo mismo Como que el papel Tiene esa Esa textura Qué curioso Ay, qué quiero dibujar En este cartel Mmm Qué cosa tiene pinta De protesta Pokémon quiere que llore Por qué Por qué No Por qué A ver Voy a buscar otro Pokémon Por qué Porque me gustan los Pokémon Les conté que me compré un aro Me compré el mejor aro de la vida ¿Dónde está? Tengo aquí De más que les comenté El ¿Me lo puse? No, no me lo puse ¿No te lo dejé? No, lo perdí Acá está Es un aro que es como Esa presión Creo que les comenté Se llama Aircuff Electribeam Oh Quiero un Electribeam Sí, pero es trade Ay, qué paja Pero caché que en el Pokémon Arceus Lo podéis sacar sin trade Porque se evoluciona con un item No sé qué Pokémon estáis jugando Sí Pero en el Arceus se evoluciona sin trade Porque en el Pokémon Arceus No hay trade No hay nada de eso Es como solo Eh Es solo Ah, ¿cómo se llama esto? Eh Es solo Solo player Como Pokémon Para la gente que juega sola Como yo Voy a Usar esto De referencia ¿Dónde los colores para ser este mono? Que este mono es demasiado bacán Nunca lo puedo dibujar tan bacán Como es que raya ¿Por qué? ¿Por qué no tengo estas habilidades de dibujo? Y Voy a hacerlo como con un lapicito Voy a hacerlo como con un crayón Para que Si me quedaba el dibujado de lo mismo Esto voy a ver Está muy grueso esto Esto un momento Eso ¿Era este mono? No, me equivoqué Ya Y ahí Entonces No con ese Con este ¿Qué me dijo? Aún estoy En Platino A F P Pero ¿Y no tenéis nadie con quien No existirá alguna especie de runja Con algo así? Eh Que te permita como Hacer el trade Sin que tener trade ¿Cómo no existir eso? No creo que no exista ¿Es existir? ¿O no existir? No gustó Ah ¿Qué estoy haciendo con mi vida? A ver Calmado Ya Vamos a pintar esto así Bien pintado Ya Si le pinto esto así Hace otra cosa Si Esto lo deja plano Ese pincel El que hace ese efecto Oh Que loco Ya Que lo voy a dejar así Porque encuentro que se ve De hecho Entonces después Ay No sé si soy capaz de dibujar esto ¿Cómo lo voy a hacer? Mmm Tal vez no debería ambicionar A dibujarlo completo Pero que sea tú A dibujarlo más grandecito Tu 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 Y esto debería ser como de este color Y esto Un momento Algo así Y Claro y esto va así Va así Ah Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Esto va como así Verdad Esto va como así Ya Dice ¿Por qué estuviste? Me da lata No puedo borrar Ups Hay que hacer esto Para borrar Es una lata Pero es que no tengo Control Z ¿Qué soy así, señor? Ya Bueno Entonces Pues ahí Y ahí Esto va ahí Y ahí Ah no No me gustó No tengo Control Z Perdónenme Pero quiero que quede bien Estos puntos C A ver Vamos a partir de aquí Ahí ¿Cierto? Entonces Tengo esto que va para allá Sería como para allá Esa va para allá Ya Dejémoslo así Parece un poquito Un poquito Un poquito largo Ya está bien Te importa Entonces Esto es un ojo Y después Tengo esta partecita Como así Eh Ahora parece un patito Era más hacia abajo Más así Ya está lo mismo Y el resto de los ¿Ven por qué? No puedo Lo voy a intentar Hasta el fin de los tiempos Y así vamos a estar Todo el stream ¿Me perdonan? Probé usar un save edit Y solo cambiar la especie Pero deja de ser legal Ah Sí Sí Te cacho Es un gran dilema Qué extraño Este mono Porque tiene como Muy poco sentido Su dibujo Lo voy a dibujar Tantas veces Que eventualmente Va a salir bien Después de los 380 minutos Es como así Y tiene Me encantan sus ojos Son tan bonitos Algo así Me da risa Porque Aunque tiene esa línea Atrás Ah Yo no debería haberlo hecho Con eso Debería haberlo hecho Con esto Así Ese se va Para allá Ese se va Con una bolita Y después Tengo Las alitas Es como Con este mismo Rojo Y después Ya El pelo Otro lado Ya Perdón Ya Listo Va a salir Un poquito Más grande No 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 Claro Es como Que con este Pincel Le tira Mucho Como Mucha ¿Cómo se llama esto? Mucha sustancia Por decirlo así Entonces Después Le tiro Cualquier otro Pincel Encima Y No tengo Como pintar Transparencia Tendría que usar Tonos de este Color Y me da flojera Y es como Que estoy Hundiendo el color En la otra pintura Qué loco Entiendo Ya Ok Supongo que tenía Que hacer un cartel De protesta Pero es un cartel De flygo Ajá Ay No 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 ¿Cómo le hago? Vamos a usar un verde oscuro Para delinear ¿Qué puedo hacer? Ok Y alineado esto Con verde oscuro También ¿Tien? Ajá Y funciona Y esto lo hago así Tan 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 ¿Ven? El mejor Pokémon Me encanta este Pokémon Como un estúpido De hecho Una vez me acuerdo Que vi un dibujo Que hizo alguien Que era como un Una versión ¿Cómo decirlo? Era como Una versión humana Eso tiene un nombre Estoy segura que Iri Se lo sabe Porque siempre le pregunto Y él me dice Ay se llama No sé patito Y yo Ay sí eso ¿Ves? Eso De hacer versiones humanas De cosas que no son humanas Como Flygon Pero es que le quedó Tan cool Porque esos ojos Son como Como que los hizo Como unas cuestiones Stimpan Que le quedaron muy bacanes Y es como No Es muy bacán No puedo Y exploté Y morí Ya Y vamos a Un momento Estoy segura que hay Una medalla dragón En el segundo juego A ver Esta es la que yo estaba pensando Hay más de una ¿Hay más de una medalla dragón? ¿What? ¿En serio? ¿Me encanta porque mueren Y una medalla dragón? ¿Giyinka? ¿Así se llama? ¿De verdad? Por un Pokémon de protesta Odio El mejor Pokémon Protesto porque no lo aprecian Como corresponde Flygon es bacán Mmm FireRed No Pero en FireRed No había medallas dragón Yo me acuerdo La de Claire Pero ¿Por qué se llama dragón? ¿No? Ah ¿Había más de una medalla dragón? ¿De verdad? Ya la de Yoto Sí me acuerdo ¿Existe alguna otra medalla dragón? Ah Por supuesto La de Sword and Shield Lo había olvidado Ahí está la de Yoto Ya Vacán Creo que la puedo dibujar Porque facilita Entonces Eh no Vamos a partir haciendo Partir haciendo el color Es como Un momento Como así 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 Y Ah No me quedo simétrica Ahora sí No me quedo nada de simétrica Pero bueno ¿A quién le importa? A mí Evidentemente Pero no sé si le importa A alguien más Ya listo Y ¿Qué más? Después tengo rojo Ese rojo Porque si uso el otro Se me van a quemar los ojos Ah no Pero primero tengo que poner El borde blanco Que no se va a notar Ah Igual se nota Viola Gracias a esta propiedad extraña De este exceso de pintura Es muy raro Pero es bacán que se note Ya Y tiene unos colmillitos Mira que cagó ahí El rojo más oscuro Y tiene una cara enojado No No Lo deje checo Miren Ahora está checo Ah No importa Lo puedo corregir Creo No era tan enojado Un poco menos enojado A ver Mmm Aunque está ahí Y ahí Ups Ah Lo siento Es que como no veo Porque tengo mi mano ahí Loco Es súper estúpido esto A ver voy a intentar hacerlo Con el mouse Qué estupidez Aunque siento que con el mouse Me sale mejor Porque Como en el lugar Y de cachito Listo Tengo una medalla No me quedo perfecta Pero Y se llama ¿Cómo se llama? No Se llama Dragones Así se llama Listo Mi obra maestra Lo mejor que he dibujado jamás Ups Al otro lado Sí, sí Mientras tanto Game Freak Oh Sería bacán Ajá Va ¿No era para ti esta cosa? Adiós Ya te hice la cosa ¿Cómo te la paso? ¿No era para ella? ¿Alguien tenía que mandarle la cosa? Viste No sé O sembrando el miedo No, no puede ser Qué mal chiste Bro Me da risa porque Los packs no son los únicos grafiteros Y de hecho no sé si sabían Pero existe todo un movimiento artístico Que se llama muralismo Y tiene que ver con todo el tema De hacer arte En los muros De las ciudades Adiós Oye ¿Y ahora qué hago? Eww Stop A ver Supongamos que era para alguien más Ok ¿No era para Olor? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Estás preocupada? Preocupado Preocupada Todo el mundo quiere me ayudar Realmente quiero ayudar Pero no hay tiempo Te ayudaré ¡Guau! Pero ahora no tengo Ahora tengo que decidir Hay que le ayudar Y hay que no ¿Aspark o a Synth? ¡Ah! Ok Ganador ayuda a Synth Eh... Papel Piedra Papel O tijera Ya Regresa cuando ya está el mía Vale Otra La plana Pero ya le hablé ¿Cómo te fue? Listo Ah Perdón Tengo que ayudar a Spark Pensé que ella iba a ayudar a Spark Me confunde Necesitaba ayudar Un curo Hola Chale Aún no puedo ¡Uy! De verdad no olvidé ¡Ah! En mi defensa Ayer fui a ver a una amiga Me gasté toda la tarde en eso Fue divertido, sí Gracias Yo creo Tecnología super avanzada Generalmente es mala ayuda Ayudaré ¿Estás seguro? Es un montón de trabajo Ok Ah Ok Voy a guardar el secreto de todo invento Estoy creando eso Un lanzapintura Necesito un ventilador Una batería Y un embudo Ok Entendido Ventilador Una batería Y un embudo Tendré que Revisar la basura Hmm Suena que va a ser Hacer algo con una ¿Cómo se llama? Una ardilla Una cuerda Y un megáfono Hacer un megáfono Con una ardilla Una cuerda Y un megáfono De las mejores cosas Que he visto jamás Hola Me parece que a esta ciudad Le faltará algún museo Me gusta ese lugar Ah, eso Y el muralismo Es interesante Porque Todo este movimiento Como que Es muy en plan Mira Eh Radio Hola Ok, vale Mira Una batería Yay Inútil para todos Excepto para Spark Habrá más cosas aquí ¿Qué es esto? Excepto Una La caída Receta Ah ¿Qué es eso? No sé ¿Qué quiere decir con eso? Pero ¿Qué confianza tiene? Supongo Me regresó Un Pokémon Antidisturbios No te compré más Pero tampoco Tengo dudas De verdad Skuntank Califica más Espérense ¿Qué ¿Qué me perdí? ¿Por qué Dije alguna estupidez? ¿Se pusieron a hablar de eso? ¿O se pusieron a hablar de eso Porque Porque me perdí algo? Rip to Porygon ¿Por qué? Me morí Ya terminó Lo render Buena Ah Por el Flygon Protesta Sí Puede ser Esto Buscar Encontré un papel Adiós Es un Flygon De protesta El mejor tipo de Flygon Un Flygon Comunista No sé Flygon liberal Puede ser Bla 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 Acusación Adiós Adiós Necesito un ventilador ¿De dónde Le mone Saca un ventilador? Que me da risa Cómo corre esta mona De verdad Me da mucha risa Mira una Una paloma Mmm Y eso Como que me queda La mitad de la historia Del moralismo El tema es que Miren Este es el dibujo De Kaquita Original El que se había perdido Ok Algún embudo Nice Yay Encontré el embudo Me falta el ventilador Creo ¿O no? ¿Lo tengo? No sé Perdí la cuenta Perdón Adiós Adiós Es loco Porque Como que Aquí está El muralismo Como Hasta donde yo entiendo Como que nace Porque Básicamente Artistas dijeron Oye pero Está la ciudad Y están los muros De la ciudad Y Están ahí Esperando a ser Preocupados En algo Tantos muros Que están Solo siendo muros No tienen un brillo Pero es divertido Porque los grafitis Tienen como Sentido Marcar territorio Mientras que Los murales Son expresiones Artísticas Que también Tienen cierto sentido De marcar los muros Pero de una forma Muy diferente Eh Imagina Matapaco No Mira que después Nos van a afunar Va a venir la derecha En pleno Y nos va a afunar Y van a hacer Como se llamaba El Rusio Matacapucha Ay que cringe Dios santo Porque a veces La gente hace esas cosas Como sacar De la mente De un señor Buena Ya Conectar con el ventilador Y tatan Lanzapintura Ok Tengo un lanzapintura Ok Que risa Que los nombres Están en inglés Pero cuando yo les hablo Están en español Como te fue Listo Que bien Espero que Es par Easy Pero no he llegado a eso Paul quería ayudar Oye Pero para de ayudar A todo el mundo Cachan que A mi a veces Me pasa esto Que es como Gente me pide ayuda En cosas Y luego otra gente Me pide ayuda En cosas Y luego otra gente Me pide ayuda En cosas Y yo estoy como Loco Espérate Necesito ayudar Como a 5 personas Y es super estúpido Porque en verdad A mi me cuesta Caleta decir que no Claro No Después claro Voy a salir En la noticia Es difícil Decir que no Lienzos o dinero Ok vale Vale Ahora voy a decir Tijera Piedra, papel Las tijeras Oh Empate Ok Ya dejemos que Decida dolor No Ah Rayos Ok Gané y me dio lienzo Vale No sabía No sabía No sabía Puedo ayudar ¿Tú me ayudas? Ajá Está ocupada Otra vez no De acuerdo Te daré una oportunidad Dime ¿Qué te parece Mi testa? Es Súper azul Debes saber Que es cobalto Ok Es un desastre Al fin lo hiciste bien Oye Nace una pregunta ¿Cómo le haces En el Magica Boxel Para poner una imagen Como referencia? Ah Es trampa Porque en estricto rigor No se pueden usar Imágenes de referencia Entonces yo las importo Como un objeto Ahora El truco Para que queden bien Tienes que preocuparte De guardarlas Ojalá Sin compresión Onda JPG no Guardarlas en PNG Idealmente sin compresión Porque Esto es una cosa Súper técnica Pero Cuando uno comprime Una imagen Esto será como Ah No sé Así como cuando Dos personas Se quieren mucho Así como esa típica Charla de los papás Que la tero Ya bueno Cuando uno comprime Una imagen Resulta que Eh Ay Como explico esto Sin sonar tan técnica Como que Lo que hace El El Procesador De la imagen Eh Para hacerla más simple De procesar Es que Entre comillas Se aproxima A los colores Entonces por ejemplo Si yo tengo En algún lado Ponte aquí Tengo un pixel rojo Eh Los de alrededor Los va a poner rosados Para que ese rojo Se vea más rojo Y para suavizar Un poco Los bordes Y ese tipo De cosas El problema Es que al hacer eso Se pierden colores De hecho Es súper estúpido Porque En algunos métodos De compresión Lo que hace Es que guarda Como el color De un lado Y dice Es este mismo color De acá a acá Pero no es perfecto Mejor que yo Mejor que yo El tema Es que claro Va a tener líneas borrosas Y peor Va a tener Muchos colores repetidos Que van a ser Ligeramente diferentes Entonces se te va A colapsar la paleta Y no se va a ver Bien la imagen Por eso es importante Guardarla con poca compresión Y ojalá en PNG Es como lo que mejor funciona Entonces Eso Estúpido Métodos de compresión De hecho Los métodos de compresión De videos Son aún más brutales A la hora de Entre comillas Destruir colores Y cosas así ¿Por qué me fui? Ah Hola ¿Puedo pasar? Hola Eh ya Ajá Tú eres poco valioso Es peoraje corporativo Ah ¿Sí? Tengo serie de herramientas ¿O qué lo diría? Genial Te engañé No sé si tenía serie de herramientas Ya Ahí He encontrado varias cosas Y no he hecho nada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es como un pescado ahí Perdido Voy a hacer un cuadro De algo Un cuadro random Para ganar dinero Eh Este es de una misión ¿De qué misión era? Creo que Creo que es De No Un momento Me habían encargado algo Y lo olvidé ¿De qué era ese cuadrado? Rayos Mi memoria Eh ¿Sabes? Puedes meter malware En imágenes Usando Ese mismo concepto ¿En serio? No tenía idea O sea Puedes meter malware Mira Después del caso de XZ Si alguien puede meter malware En un test En un test Que se corre Cuando estás Compilando Un archivo Te creo que Puedes meter malware Prácticamente cualquier cosa Ah No No sé ¿Qué es lo que tenía que hacer? Odio que este juego Sea tan poco Accesible Con gente pava Como Ok Espérate Ya no tiene la A lo mejor Solo eso indicaba Que era nuevo No Que tenía alguna cuesta O sea A ver Voy a hablar con olor Hola Un gusto leerte Adiós Ya ok Parece que no hay nada más Ok Ya voy a ir para allá Vamos a ir a nuevos horizontes Y vamos a hacer nuevos dibujos ¿Qué cosa puedo dibujar? Ya sé que puedo intentar dibujar No prometo que me salga bien Pero lo voy a intentar A parar aquí Esto Y ahora sí Vamos a ver Entonces necesito A ver si lo pillo Estoy súper mala dibujando Sin Sin referencia ¿Por qué soy así? No No hay referencia De este personaje No te creo O sea Ay Pero eso es muy mala No es tan Característico Como lo recordaba Además Mmm No Ya no quiero Uy ¿Por qué ando tan lento Mi computadora Ideal De toda la culpa Al ro Esto Ya Voy a dibujar esto No sé si me salga Pero se va a intentar Ah Ya sé que Esto es algo que a nadie le importa Creo que puedo dibujarla Si es que encuentro una referencia No encuentro referencia Bueno Esta es una suficiente referencia Es pésima Pero Perdonen que los dejen en suspenso Pero no tiene gracia Si les digo lo que quiero hacer Porque luego Si Eh Si no me resulta No me puedo sacar los pillos Eh Ya a ver Esto es difícil A ver Voy a tirar una referencia Primero Necesito referencias Como de Como de perspectiva Esto es así Y así Debería ser así Y Y así Ajá Difícil Es hacer este tipo de cosas Como en diagonal Ahí está Más o menos Ok Y después de aquí Sale Qué divertido Tenía una cosita Para agarrarse No me acordaba Lo digo como si hubiera existido Alguna vez Lo siento Tengo una cosita aquí Uy Ok Eso es suficiente Entonces Esto Debería ser un poquito más grueso No tan grueso Rayos Por ahí Bueno Hay que ir a un lado Súper grueso Ups Nada que hacer Después lo pinto encima Estoy dibujando un hacha Es mi hacha favorita Del rojo Llámala Light epsilon No sé por qué se llama así No sé en qué está inspirada Pero es bacán Es bacán Y no me importa nada En verdad Debería haber hecho Ese borde con blanco Pero bueno Too bad Too late Voy a tener que pintar Después el blanco Es divertido Porque Uno de los primeros dibujos Que hice Para alguna clase En animación Fue mi personaje del rojo La loca fanática De su propio mono Pero es que Mi personaje del rojo Es bacán Los blacksmiths Son bacanes En mi defensa Tiene esa ropa Como de vaquero Son tan bacanes Ahora Andan terrible en pelota Yo creo que jamás Podría vestirme así Ni aunque tuviera El cuero necesario Para vestirme así Evidentemente No lo tengo Soy alta Pero no soy Tan curvilínea Según yo Pero es como Una Se fijan Que es como De Como las espadas De los cruzados Pero versión hacha Bueno Las hachas Son las mejores armas Son brutales Y son versátiles Y tienes que tener Mucha fuerza Para poder usar Una yard Quedó súper deforme Pero no importa Esto tenía Una crucecita Y no me llegó Así Y No tengo pulso Y para abajo Es como Empieza como un mango ahí Vamos a tirar Una línea por ahí Ajá Y En verdad Yo lo he tirado Con otra cosa Profil Listo Hice una Una light De epsilon Y quedó Bien chafa Le vamos a hacer Unos cocoritos Porque me gusta Es la mejor Hacha del mundo Del mundo mundial De hecho Era mi hacha Favorita Porque Me podía tirar Heal con ella Y podía matarnos Muertos Era bacal Fue mi primera Hacha De MVP En la vida Sé que no tienen Ni idea De lo que es Pero no importará Algo importante Así se llama No tengo idea Por qué se llama así En fin Ah Oli 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Asdren The Lord Keeper ¿De quién guardas el Lord? ¿Es tu Lord o es otro Lord? Momento Me perdí muchas cosas También puedes meter malware siendo el compresor True En imágenes En imágenes Puedes guardar información En píxeles Ah Ajá Ajá ¿Quieres guardar información? Que tienes el color Ajá Para términos prácticos El mismo color No son todos los humanos Pero la información puede ser Ah Entiendo 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 Eh Sí He escuchado eso De no abrir imágenes En la previsualización De los correos Ajá El de ZX Sí Sí Esto Hackeos Eh Sí Estaban hablando de hackeos En el chat Igual Las imágenes pueden servir Para Saber si alguien Abra un correo Usándolo como Ah Sí Pues sí Es verdad Uno puede poner Tracker en las imágenes Viene la cantidad de cosas Que podéis poner en un mail De hecho Recuerdo que en alguna época Me tocó trabajar con MailChimp Y Fue como Wow Eh Pero eventualmente Igual fue como Bueno Estoy en internet Mientras no están por ahí regados No es como que gané mucho Tratando de ocultarlo Lo único importante Es mantener la tarjeta de crédito Lejos del lugar Donde veo todas las otras cosas Mmm Hoy Bajaste de peso Y bajaste suficiente De peso Como para vestirte Con peto Ya que estaba hablando De los De los Blacksmith Los Blacksmith Son bacanes Pero se visten mostrando Demasiado Demasiado cuero Para mí Las lanzas son OP Sí Las lanzas también Son bacanes A mí me gustan Las lanzas Y las hachas Pero mi arma Favorita Favorita De la vida Es la La Halbert Porque la Halbert Es una hacha En una lanza Qué hueá más bacán Alma más letal Siempre sigue Cerebro impuesto Pero esto es un arma De la vida adulta No Adulting ya no hay Espera Y al final No pasó nada con esto Así que lo vamos a dejar vendiendo Veamos cómo me va Hay gente aquí No hay gente aquí No puedo vender Si no hay gente Ya bueno Voy a ir a vender abajo Vamos a vender cosas Voy a tratar de comprarme El ¿Cómo se llama esto? La tienda No es la tienda Es el El estudio A ver si la niña chica Se vuelve mi amiga Quiero que sea mi amiga A parar aquí Ya Vamos a ver A ver Quién Personas Quién aprecia Un dragón No hay nadie Necesito que haya más gente Demonios Señor Ya bueno Bacán Me encanta que me tiren el dinero Es como Toma tu sucio dinero Dame ese cuadro No voy a mentir Que yo he hecho cosas así Una vez me acuerdo La primera vez que compré Un Un Arte A un artista En la calle En En plaza de armas Fue bacán Hola Necesita Ah Ya lo vi Vale No vi que Te ignoré Perdóname amiga No quería ignorarte 1100 Oh Estoy ahí en la quemada No 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 quiero vender eso Quiero pintarlo Eso está muy feo En un sketch De Banky En la basura No lo quiero mejorar No lo quiero mejorar Quiero hacer mi propia cosa Les voy a pintar Mi taza O en mi taza A ver Primero Vamos a Voy a hacer algo así Tu 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 Y luego voy a hacer algo así Ah No No Lo de esto Porque Y ahora si Ahí Ahí Ya Y ahí Ahí para que tenga un Aunque siento que no es lo que quería Pero vale Entonces Como mi taza Mi taza Es así Como así Y como ahí Es un poco menos exagerada Pero fino Y tiene esto así Tu 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 A ver Que pintarlo encima Me acuerdo Mi profe Que me decía Esto de la línea peluda Y se quejaba conmigo Porque decía que Yo hacía demasiadas rayas Al dibujar Y tenía que acostumbrarme A hacer menos rayas Pero en verdad Me cuesta caleta No hacer millones de rayas Cuando estoy dibujando Y tiene un polpito Que tiene así Unos ojitos Este es el logo de mi equipo El que estoy dibujando ahora Una boquita Lo hizo una colega Lo quedó tan tierno Yo traté De hacer una versión Que me quede igual de tierna Pero me es imposible Aunque su habilidad De hacer monos tiernitos Me supera Yo no tengo esa capacidad Mis monos son dinámicos Y bobos Pero no son tiernos En ningún caso Y ahí tiene como colorcito Tiene como unas cuestiones Aquí Tiene como unas cositas Ahí Y ese té Es de este verde Porque es de Jarmine De verde Go Jarmine Esto es negro A pintar así Esto es morado Puro Sí Un bonito morado Tiene un sticker De mi equipo Porque mi equipo la lleva Le he contado a los fans Que soy de mi equipo Hoy como que siento Que están hablándome Y yo los estoy ignorando Alegremente Espérenme Eso ya lo leí Ajá Ajá Revisar las direcciones De los correos Para que sí Obvio Nunca Nunca Aunque a veces Los correos son súper creativos Como que En vez de ser No sé Correos de Chile Punto CL Son No sé Correos Arroba Correos Chile Punto com Y es como Igual podría ser Pero no Son súper tramposos Si me queda Viene el traje Que tengo ¡Aaah! ¡Qué bacán! Pucha Hazte un cosplay Y te saca una fotito ¿Qué? Alguien que haga Una Charge Blade ¡Aaah! No había pensado En una Charge Blade Oye, sí ¡Qué bacán! No había pensado En armas de Monster Hunter ¡Qué bacán! Estoy emocionada Porque viene un Monster Hunter Nuevo Y eso siempre Es motivo de emoción Porque Monster Hunter Es un juego Bacán Pero Me pasa que Soy súper floja Para jugar Monster Hunter Como que Monster Hunter Es ese tipo de juegos Que requiere Mucho grindeo Y mucho Como esfuerzo Y francamente Yo no soy tan esforzada No merezca ser Una Hunter Ese es el tema Este tiene Como una tapita Aquí Voy a tratar De pintar Ahí Algo así ¿Y qué más tengo? Ahí ya tengo Una cosa verde Como una flor Es súper rara Mi taza Porque tiene Como flores Raras dibujadas Como que yo la compré Porque era una taza Chora Pero en verdad Tiene caleta de dibujito Y le puse el sticker Porque quiero mucho A mi equipo Y tiene unas cosas Esto así Ahí tiene como Algo así Ok Esto no No Esto es naranjo Una cosa así Después les voy a mandar Una foto Para que vean Como la taza No tiene absolutamente Nada que ver Con lo que estoy dibujando Es mi mejor intento Ya Ahí se ven Como unas manchitas Como así Como que eso Es como una flor Creo Tengo una hueá Ahí No sé No sé No sé Y no veo He quedado ciego Señora Ah eso yo lo dibujé Ya esto es más o menos ¿Por qué tiene ese pulpito ahí? Porque ahí tenía el logo de Starbucks Pero a mi se me ocurrió Que era más lindo Si ponía el logo de mi equipo Así que ahí está Ese monito se llama Quasar ¿Por qué se llama Quasar? Porque mi Equipo trabaja en una cuestión Que se llama Nebula Entonces fue como ¿Qué cosa de nombre espacial Podemos ponerle este pulpito? Y quedó como Quasar Entonces la vamos a poner La Eh Ahí Quasitaza De hecho Es muy divertido Porque uno de los colegas Hizo la Eh Quasalita Y de verdad que exploté Con la Quasalita Era como No No se puede llamar Quasalita Es demasiado tierno Me morí Mmm Mmm Guau Que caro Pagan por el café Es solo una taza del Starbucks Con un sticker amigo No merecía tanto dinero Pero me puedo comprar el estudio Yay Esto sí Eh ¿Dónde está el señor del estudio? Toma Oye Dame mi estudio Me lo llevo Eh Mío Antes no era tan grande Estoy segura Oye que cool Mezclador de Ok Ah ya Ok Hay un reloj Deja herramienta Ah Sí Porque si tengo más herramientas Como que puedo Ok Vale Oigan gente No estren a mi casa Sí Oye ¿Qué les pasa? ¿Hola? Ah Inversor de antes Ok Vale Adiós Ah Puedo dejar cosas vendiéndose Ah Ah Y aquí dice abierto Cerrado Váyanse Márchense Ah Ya veo Ay No puedo comprar Muebles Oye que bacán Obvio que voy a comprar Muebles infantiles ¿No? Clásico Oh Oh Qué choro ¿Esto es nuevo? Esto no ha estado la última vez que jugué Qué bacán Pero No tengo Mucho dinero No tengo Dinero Oh Y aquí están las cosas que he pintado Lam ¿Qué es todo esto? La cosita esa Pero no la veo Ah Y está como todo el proceso Y está El dibujo de Banky Qué bacán Voy a mirar Cómo Banky dibujó Qué bacán Si alguien me fabrica una Gente de todo juega Monster Hunter Ah Como cuando te lo intentan Calar con un correo Que intenta aparecer Sí Una vez nos pasó Eh Con uno de mis hermanos Que El ¿Cómo se llama esto? Eh Mandaron un correo Que se veía muy veraz Menos mal que Él fue pillo Y me mandó O sea Me mandó como una foto Del correo Y me dijo Oye ¿Tú cachai algo de esto? Que era así como en plan Eh Los artículos Que estabas tratando de traer Tienen un impuesto asociado Bla 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 Pero sonaba muy legit Y como que tenían Los logos Y las cuestiones Así Muy Muy elaborado Y yo así como No No estoy trayendo nada De Estados Unidos Ja 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 Y mi hermana así como Ah Eso pensé Ya bacán Pero de verdad Se veía muy legal Fue como Oye estos tipos Que rabia Que rabia Y bueno La típica El típico SMS Que dice Tu artículo No puede ser entregado Porque no tiene La dirección No tiene número de calle Arregla tu situación aquí Y te sale un Un link Ni cagando voy a hacer Perdón el francés Pero ni cagando Voy a hacerle click Un link así Jamás Jamás No Si mis años Mis años Elficos en internet Me han enseñado A desconfiar De absolutamente Cualquier link Y cualquier cosa Que llegue por correo Si es de un remitente Que yo no conozco Es como no Chao Si realmente Tengo problemas Con alguna entrega Me lo va a hacer saber O los tipos de UPS O los tipos de Blue No se cuanto O los que sean Que sean El courier Que me lo está trayendo No No voy a confiar En un SMS Random Ni cagando Oh Terrible Me carga Me carga ¿Por qué son así? Me pasó La primera vez Momento Momento ¿Qué te pasó La primera vez? Si me dio miedo Luego revisando La cabecera El correo Fue como Un segundo Si Real que si Un cosplay De a ver Dios No se Si es muy viejo O muy Flyte Flyte Para los que no son De Chile Es como Como De De Bajo estrato social En chileno No se si es muy Flyte Lo que voy a decir Pero En algún momento En las playas De este Querido El largo País Vendían Una Toalla Y de hecho Yo tengo Más de una Perdóneme Es que Tenía Como la En la época En que Ben 10 Estaba muy de moda Tenía como El cuerpo De Ben 10 Un monito Si Tenía la cara De Conan Aguante Conantel Yo tengo Por lo menos Dos toallas De Conantel La lleva Y de hecho Fue tan Pegó tanto En mi familia Que cuando Con mi hermano Vamos a ver Conan No vamos a ver Conan Vamos a ver Conan Ten Oh Me hicieron Recordar eso Podría hacer un cosplay De Conan Ten En vez de Ben Ten De poner los lentes De Conan Pero con Con la ropa De Ben 10 Oh Que risa Oh No Pongo el correo Institucional Dice Claro Yo tengo dos correos Uno para el spam Y otro para las cosas formales Pero la verdad Es que el del spam Lo uso más Que el de las cosas formales Entonces Mi correo de las cosas formales Termino siendo Mi correo de spam Oh Y la toalla de Felipito Hoy día Con unas colegas Conversaba Que Pedro Pascal Es el futuro Felipito Sabido Como Así como vamos Con la edad gente En no poco tiempo Pedrito Pascal Va a ser el nuevo Felipito Lo cual es terrible Oh Y si no Aparte que Saben que Miren Yo me crié En la vieja escuela En la que Pues esto Gmail No No Gmail Hotmail Iba a cerrar Si no enviabas este correo A 20 personas Es como Loco Después de eso Ya te volví Mune Después de la 15ª vez Que te llega el correo Que dice Hotmail va a cerrar Pero para evitarlo Tienes que mandar este correo A venta de tus contactos Hola wea mala ¿Por qué hacían eso? Gente odiosa Terrible A mi me dio risa Uno Que el hacker puso He hackeado tu cámara Y si no quieres que suba Los videos Tendrás que pagar Y yo quedé como Joder hacker Has visto en una cámara Uy si Me ha pasado Ese tipo de cosas También Por la maldición Así como El mal yuyu Y que se yo Eso eran como Sobre ti ¿Sabes qué hacía yo con eso? Los tomaba Los arrugaba Los rompía En pedacitos Los tiraba Y aquí estoy Toda maldita Ay si Pero si una de las primeras veces También Pues yo igual Reenvié Correos de gmail Igual fui lo suficientemente Pequeña Como para pensar Que real Hotmail cerraba Y que tenía que Reenviarlo Ay perdón De veras que no tengo Que hacer eso Y eventualmente Fallé Así como Y los reenvié Y después caché Como al tercero O cuarto Que fue como Esto era mentira Hemos sido Que buen servicio El de hacker Podría haberle dado Las gracias Podría haberle dicho Amigo Yo no tenía Una webcam Gracias Gracias por Interrarme una ¿Cuál voy a dejar De fondo? A ver ¿Qué era esto? Ah morfo De veras Miren están Todos mis dibujitos Miren está ese Que es Peter Ay esto es como Para ver el proceso Ah de veras Que dibujé también Al mojito Del culto Del land Se me ha olvidado Ven miren Ahí les voy a dejar Un messenger live Hotmail Si Hace poquito Cerró Finalmente Y CQ Lo cual me parece Gracioso Porque no sé Como yo Yo dejé Y CQ Hace demasiados años Alcancé a tener Como un rato Y después fue como Bueno Chale Ya no Esto ya no se usa Pregúntales Cuánto Cuánto te cobras Claro Totalmente Oye gente Ahí con esa Con ese dibujo Que hice La semana pasada De Este señor ¿Cómo se llama? De Peter El Fénix Voy a despedir El stream de hoy Porque ya son las 12 Y Oh fotolog Sí fotolog Eterno Vive en nuestros corazones ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba? Este otro Que era como la competencia Ay que era como Algo con No Se me olvidó Que era como la evolución De Fotolog Se supone Pero nunca pegó Flickr Nada que ver con Pixie Flickr ¿Se acuerdan de Flickr? ¿O solo yo tuve Flickr? ¿Soy así de vieja? Les puedo asegurar Que soy así de vieja Pero Por eso lo tengo Ya Cerrando el stream Espero que esta vez No se corte la luz Todo el stream pasado Y fue como Voy a cerrar el stream Se queda pegada Se cortó la luz Y fue como Ah Ok Ya Para el futuro Como ven He estado Bueno voy a estar Medio cansada esta semana Porque Porque bueno Tengo que ir a la office Y eso significa Levantarse temprano Y salir Sobre todo La parte de salir No De verdad No conocen Flickr Oh por Dios Miren Miren Una elfo Ha vivido muchos años Y ha pasado por muchas transiciones Ha visto páginas completas Así como He visto imperios Nacer y morir Tumblr no es nada Tumblr es jovencito Al lado de esos tiempos De Fotolog y Flickr Ay Que viejo En fin La semana Concentración Vamos Anasu Concentrate Oh te juro No alcancé a hacer emo Pero si Visual Key Por ahí pasé Tenía mi Mi vestidito Con corset Este corset No es nada El otro tenía como Estas ¿Cómo se llama? Estos cordones Y mucho Esto ¿Cómo se llama? Como vuelito Y pintado Los ojos de negro Con la parte de abajo Roja También usé En alguna época Como se llama Estos vestidos chinos Pero yo creo que me entran En una pierna Hoy en día No, no No entro ni de broma Ay 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 Que risa Tiempos aquellos En fin Entonces ya Miércoles Miércoles Deberíamos jugar Shiny Force No me acuerdo Ni en que nos quedamos En que nos quedamos Pasamos la parte De jamón Creo Ay Si Ay Hay que hacer la parte De láser Ay Es tan fome Me voy a saltar Hay una pelea Que voy a hacer Off stream Porque si la hago En stream Se va a hacer Muy largo Así que la voy a pasar Antes Y voy a dejar En la próxima pelea Relevante Si no vamos a estar Jugando ese juego Hasta el próximo milenio Y Entonces eso Miércoles De Shiny Force Y Yo creo Teóricamente No tengo ningún Compromiso Este fin de semana Así que debería Poder streamear El sábado Con calma Digo teóricamente Porque había quedado De ir al cine Con unos amigos Ni siquiera sé Si todavía está En la película De Spy Family Pero habíamos quedado De verla Si no era en el cine Sería en la casa Pero El rollo es que Iban a ir al viernes Pero chale El viernes tengo Paseo de curso Así que no puedo ir El viernes Probablemente Vayamos el sábado Y como vamos a ir El sábado No sé a qué hora Así que no sé Si voy a streamear El sábado O el domingo Pero ahí se verá En cualquier caso El stream de fin de semana Es del Paper Mario Derrotamos a Cooktail El último stream Así que ahora toca Ir a llevar El mapita A la puerta Y ver para dónde más Nos manda Creo que me acuerdo Para dónde nos manda Pero no voy a decir nada Porque capaz que Estoy enredando las cosas Porque de verdad Que ese juego Ni siquiera lo he jugado Lo vi Y lo vi hace Mil años Me acuerdo de Súper poco Lo cual es bacán Porque es como jugarlo Por primera vez Pero no habiéndolo jugado Por primera vez Muy cool Así que eso Eso con la semana Y eso La próxima semana No sé si voy a retomar Boxel O voy a seguir con este juego Yo creo que voy a ir alternando Dependiendo cómo anden Los niveles de energía Porque de nuevo Harto que ser Harto que ser Y la próxima semana Se supone que se viene pesada Pero va a ser desde mi casita Así que en una de esas No voy a estar tan cansada Ahí veremos En cualquier caso Grillo puso hace como media hora El link del Discord Que está ahí Se pueden enterar De mis cosillas por ahí Tengo pendiente Entre otras cosas Poner el link Al Discord De Agni Que es como El grupo de streamers Que se formó De la nada Apareció así Literal Un grupo de streamers salvajes Apareció Está igual Y tenemos un Un cadencito Allá también Así que Tengo que hacer El vínculo El de Agni Crux Dale Vos dale Vos dale Así que ahí también Para que se unan Los Agnis Kali Y demás amigos Son terribles bacanes Ahora no les hago Rave tan seguido Porque generalmente Soy yo la última Que streamer Porque soy así señor Y no sé Si los tengo a todos Ahora que los pienso A lo mejor Algunos no los tengo Follow Voy a tener que mirar Qué mala streamer O soy la peor streamer No me funen Por favor Voy a mirar Estoy mirando En este momento Si es que mi computador No explota Ni se queda pegado Si es que hay alguna Rave Que hacer Ah Ah ¿En serio? ¿No te tengo? A lo mejor no te tengo Es posible Es posible Porque de hecho Yo llegué a este grupo Porque empecé a seguir a Kali Y es todo culpa de Grillo By the way Así que le pueden dar las gracias A Grillo del mal Te voy a seguir Te voy a seguir Deja un mensaje ahí Yo te voy a seguir Porque debería Esto Ay ¿Qué le pasó A la sección de Rave? ¿Por qué está tan compleja? Dios santo Esto no No Siguiendo Oh ¿En qué momento Actualizaron esto? Hoy soy muy chiquilina Igual puede ser Sí Pucha No tengo a nadie Como Tengo a Cardboard Kitten Jugando Project Zomboid Pero Está en inglés Así que No Voy a pasar por esta vez Esperemos en el futuro Hacer stream más temprano Para Claro Ironmouse Es una streamer Naciente Ay No te deja mandarlo Mándalo en el Discord mío Rayos De veras que tiene bloqueado eso Lo siento Crooks Soy una pava Esto Ah Pero lo puedo mandar yo A ver Un segundo Que había cerrado el Discord Porque estaba todo pegado Grillo ayuda No Calmación 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 Deme un segundito Cuando se abra el Discord Mientras tanto ¿Con qué lo relleno? Esto No esperaba No esperaba Ven, ven Todo esto está en vivo Gente El de Agni Ah No sé No sé Yo estoy improvisando Sí Es que lo que pasa Es que lo 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 vuelve a asteriscos Pobre ¿Cachai? Yo no sé Si eso O sea Yo lo veo como asterisco No lo veo como Link Como que me lo censura A mí también Y es como ¿Pero por qué? Esto Pero tengo que tener El copy link Por aquí Como digas No sé Es esto Claramente No es Live Server Invite People ¿Será esto? Ok Vamos a asumir ¿Qué es esto? ¿No funciona el control B? Ya Voy a asumir ¿Qué es ese? Voy a asumir ¿Qué es ese? Creo que ese es el stream De Agni Y compañía Para que Para que Ah Buena Había un link En el canal de moderación No 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 ¿Cachan cuándo Uno es así ¿Eh pavo? ¿Es el mismo? No es el mismo Voy a mandar al otro Por si acaso ¿Ah sí? Ya Vale Ok Le he hecho un té ¿Ven? 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 ¿Ese es el nivel De déficit adicional Y pavidad Lo siento mucho Bueno Ahí tenemos un Un canalcito Y también hay otros streamers Que son Terribles o más bacanes Que yo Así que Debería decir Terrible o bacán O más bacanes Eso Eh Así que Para que les peguen Una miradita Y un follow Ah Mira Mientras funcione Todo bien Todo bien Así que Eso Ya eso fue Oh Que enredo Tengo que empezar A vincular Estas dos cosillas La única razón Por la que voy a mantener El discord Que ya tenía Es porque Porque ya está ahí Y porque podemos Explañarnos Y dar más jugo Pero al otro lado Podemos compartir Con la otra gente Así que No quiero sacrificar Ninguna de los dos Quiero todas las cosas Este es mi secreto Si Son todos re cool Son bacanes Y como que Cada uno tiene su estilo Lo cual lo hace Aún más bacán Así que Así que Vayan Súmenle Y denle cudo A todo el mundo Ya Me fui Gente He estado dando Muchos jugos Les deseo Una bella semana Nos vemos el miércoles Visiten ahí A la people Visiten ahí El otro discord Total Discord no cobra Por canales Nos estamos viendo Que les vaya money Adiós 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 Adiós